Hola chicos, hoy os voy a enseñar lo que como en un día, estando embarazada de 32 semanas. Antes de quedarme embarazada, yo seguía una dieta de solo comer una vez al día. Eso no lo seguía para perder peso ni nada de eso. Es simplemente la forma en que más me gusta comer. Solo tengo hambre una vez al día y cuando como, me gusta comer un mogollón. Entonces comer una comida enorme al día me siente muy bien. Pero claro, en cuanto me quedé embarazada, dejé de seguir esa forma de comer y empecé a comer cuando me daba la gana y a comer lo que sea, lo que me apetecía en el momento. Lo único es que desde que me he quedado embarazada, mi apetito ha cambiado un mogollón. Durante el primer trimestre no quería comer nada, todo me daba asco, tenía un mogollón de náuseas. Luego en el segundo y tercer trimestre, pues ya mejor, ya no tengo tantas náuseas, ya no estoy vomitando. Pero muchas cosas siguen dándome asco. Entonces, igual vais a ver que no como muy sano, pero es simplemente porque como lo que puedo. Y si eso es una comida que no es sana, pues mejor que no comer nada. Entonces estoy a punto de desayunar. Son las once y media, yo me levanté a las ocho, pero al levantarme no me entra nada. Tengo que esperar tres, cuatro horas antes de que me entra algo de comida. Entonces voy a tomarme mis vitaminas, una pastilla de calcio y uno de yodecephol, que me ha recetado el médico. Y ayer hice una tarta de chocolate, riquísima. Y me voy a comer un trozo de esa tarta con mis pastillas y con un vaso de leche. Podría comerme algo de fruta ahora, pero no tenemos comida en casa. En unas horas llegará la compra y ya pues tendremos más comida y tendré más opciones. Pero para desayunar tengo la opción de tarta o cereales. Y me apetece más tarta, claro, más rica. Aquí tenéis el desayuno, un trozo de tarta de chocolate y luego este trocito también. Las dos pastillas y un vaso de leche. Bueno, esta tarta es muy rica, pero ya no puedo más, ¿eh? Ya está empezando a darme un poco de asco, todo me da asco ahora. Ya he comido suficiente y cuando estaba comiendo sentía el bebé moviéndose. Supongo que le ha gustado la tarta. Y cuando veo la leche fría también me da una patada. Bueno, pues ya está, el desayuno se acabó. Y ahí está mi comida. Un sándwich de pechuga de pavo, lechuga, unos tomates, unos prinders y una lata de santa que quería probar. Este es fresa y kiwi. Son casi las tres. Tengo muchísima hambre. Entonces voy a zampar esto ahora. Últimamente sí que bebo un mogollón de refrescos. Porque el gas me ayuda mucho a dejar ir la comida y me ayuda a eructar. Suelo intentar solo beber agua, pero ya que ahora tengo problemas con el estómago y todo, me hace sentir muy llena y tal. Me ayuda un montón los refrescos. Bueno, son las siete y media y no tengo hambre. Todavía estoy llena después de la comida. Pero sí que tengo mucha sed. Entonces me voy a beber un mogollón de agua. Y la compra llegó, llegó un mogollón de frutas. ¡Guau! Incluyendo una mini sandía. Nunca he probado una mini sandía. Siempre compramos las grandes, las enormes. Y nunca terminamos una entera. Siempre acabamos tirando la mitad. Entonces dije que no, que voy a comprar una pequeña y así lo comemos. Voy a cenar eso. No sé cuánto, igual un cuarto o algo así, lo que me apetece. Bueno, al final me comí un tercio de la sandía esa y bebí un mogollón de agua. Y ya está, todo lo que he comido hoy. En el tercer trimestre estoy perdiendo peso en vez de engordar. Pero no quiero comer más. No me entra más comida. Igual estoy perdiendo peso porque, claro, no solo estoy embarazada, pero también estoy dando el pecho a mi hija de 19 meses. El acúmulo del embarazo y dar el pecho significa que debería comer más. Pero es que no me entra. Pero bueno, eso es lo que come en un día una mamá embarazada y dando el pecho. Espero que os haya gustado este vídeo y nos veremos en el siguiente. ¡Adiós!